¡Suscríbete al canal! Sí, sí, pero dígame, señor director. ¿Tiene usted intención de pedir en Navidad a la gente? No tiene ningún corazón. Bueno, podemos ver qué se puede hacer. Puedo meditar. Yo pienso que pueden trabajar hasta morir, que es mucho más retable. Con el nuevo expediente de la modal, pueden hacernos trabajar hasta que mueran y no pasa nada. Tenemos que ver qué hay aquí. Que vuelvan. ¿Quién está entrenando? Es que tenemos a Sai entrenando. Por ejemplo, a Sai, uno de los oscuros del emperador. ¿Y a quién? ¿Al tío Camuñas? Tenemos a tío Camuñas. El tío Camuñas trepa y puede ser bueno para... Y también recibe muchas hostias. Tiene aguante, tiene aguante, muchacho. Habrá misión normal y luego hacemos ya la buena. Sí, y luego hacemos la campaña, sí. Yo creo que sí, porque Sai lo vamos a necesitar. Bueno, vamos a ver. Campaña. Difícil, banda se despliega de manera unida y la otra dividida. Ya va. Medio... Siempre nos toca divididos, macho. Es muy poco. Brutal. Brutal. Una banda se despliega de manera unida y otra dividida, joder, macho. Es muy guay. Si nos tocara por lo menos una vez ser los que no se dividen, a mí me parece... Juega atrás. Es que no lo puedes saber. Una banda dividida va. Está escudicado. Pazanillo. Y... En la que haya brutal y con mucha... ...telepujas. Brutal. Sí. Yo... A ver. Fatality. No quieres hacer perjubilaciones. Esa es la mejor manera. Tenemos a todos los mancos metidos. Tenemos a todos los mancos menos a una. Menos a una. Tenemos a la novata ahí todavía. Pero... La novata interesa que... Pero escucha, no tienes a la otra... No tienes al otro que está en pleno proceso de... De descomposición. Venganza, sí. Es como el estandarte del ejército. Tenemos sujetado un palo y tenemos... Venganza de pata a pata. Venganza de pata a pata está ahí. Estamos buscando su jubilación, pero no sabemos... Pero cabrón, aguanta, eh. Este, Team Manco va a su casa. Team Manco, a ver. No, Team Manco es al sur. Team Manco y cojo. Ojo, ¿no? Podemos meter ahí al... Hostia, como... El Team Tara. Pero que yo... El Team Tara, Tara, Tara... Venga. El Team Tara se va a llevar. Tara, 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 Tara... Despega de nuevo, sí. A ver, el equipo fuerte tiene que estar el líder. Sí, el equipo fuerte debe estar el líder. Y tenemos a este que está al borde de la mona. Venga, la muerte tiene que ir a la muerte. Muerte llama muerte. Tiene que ir el Team Tara, joder. Qué manera más cruel de... A ver, nadie está diciendo que estemos buscando el fallecimiento de algún miembro de la banda. Yo imagino al Manco del Viejo Abundo dirigiendo a su soldado con el brazo bueno así. Tú por ahí, con el muñón, apuntando el muñón. Por ahí, por ahí. A ver, quiero decir a Miguel, pero a lo mejor... Igual no te dejan. No. No. Ahí está. Ahí está. Espíando. ¿Lo tenemos ahí al lado? Queden tus ojos de campero. Ese es el... Me parece que es el hispano de ese bicho. ¿Ese no es el que está superacorazado? No. No, no, no. Es el superacorazado de ese bicho. ¡Eh! Miradlo. ¡Cazador! 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 ¡Cazador, cazador! Pero si va con un gabarín. Claro, por eso te he dicho yo. Tiene un indumentaria mucho. Vas a recibir una paliza de bastante tiempo. Espérate que todavía faltan sus coleas. Espérate que ahora tenemos que pegar eso. Chaval, que los Tolvíder tiene... Pero, ostia. No, están bien. Purga de herejes, claro. Es que... Estos fanáticos. Está claro. Oye, pues para llevar a un cazador aguanta el colea, ¿eh? No, es que quiero llevar armadura ligera. Sí, es muy raro. Sí, es muy raro. Sí, porque es como de... ¡Es feísimo! ¡Más feo! ¡Más feo! Póngame usted lo más feo que tenga en la tienda que lo vea yo. Total, para cazar a las brujas. Antes que... Sí, no, bueno. Para cazar a las brujas. ¡Oh! Ahí está. Es un mar de piedras. Un flagelante asqueroso. Vamos a cobrar. No es más que tenemos ahí las coberturas. ¡Carajo, eh! La guardia de... ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! No tiene nada que hacer. Está, está. Ahí está. Ahí está. ¡Más bolas! ¡Dale golpe! Sí, la verdad es que... ¡Joder! ¡Bien, bien! El logro se fue. El logro se fue. El logro se fue. Solo tiene su oportunidad, eh. Venga. ¡Fuera, bueno! ¡Bien, bien, bien! ¡Fiederman! 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 Con los cabrón. No subes. Tienes que subiendo los tramos. Ruta alternativa. ¿Tienes que subiendo los tramos? Espera. Tienes que subiendo los tramos. Pero a ver si... Hombre, realmente, tío. Que por ahí puede subir. Hombre, realmente, tío. Que por ahí puede subir. Será posible. De velocidad... Menos mal que te 100 %. Ya sería... O sea, ahí... Eh... Uy... Uy... Vale. De una manera un poco así, pero... Eh, ue... Eh... Claro. Perfecto. El tiene que escalar los dos, ¿eh? Y desde la vera de la montaña se ascende un ogro Un golpecillo, un golpe de maestro Si es que no lo ven venido, si es que no lo ven venido El juego es el quiebro De todas maneras este que pasa que no esquiva Hombre, no ha hecho actitud de... A lo mejor es que yo la armadura pesada o nada así Pues no ha hecho actitud de esquivar A lo mejor no le quedaban acciones, pero... Ojo, perfecto Carga por tu líder Igual es mejor que a ese A ese le hacemos 67 Bueno, como máximo, 60-67 que está bastante bien Y al otro, ¿cuánto le hace? Si le carga Hostia, disparo a hablar Bueno, al cabello se tenía que comer Mejor que ha sido este Ya, pero ahora no se quita un montón de movilidad Ya, pero ahora no se quita un montón de movilidad 84 hacemos 54-60 está bien Vamos, fue el peor Fue el peor Un buen golpe Estupendo, medio Medio al milímetro La pelota Vamos trabajando bien Vamos controlando Vamos haciendo ahí Scud Moffa Te vive joder macho no se quien te vas a reir porque eres mas malo bueno 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 no se yo si vamos a poder su marita del año su marita del año sube sube la posicion que maravilla bueno bueno que maravilla me estoy poniendo hasta cachorro me estoy y bo esta muy cara la recauda hay que bueno no he visto nada ha sido un mentira tira por estero me cargas te cargas porque aqui podemos aprovechar le damos la hostia ya la hostia efectivamente la hostia oh se ha puesto ahi para que la das caballero a mi servicio fin de la historia fin de la historia este era uno de los oportunistas nos han dado un logro no me extraño esta es una ficha esta es una ficha y lanzó bueno viene un bueno a ver todo esto todos sabemos como va a ver esta puerta bloqueaba esa puerta no lo pasen por ahi tampoco creo que ah si la gran muralla imperial la verdad esta es la posicion me estoy viendo que van a ir todos corriendo a por los estupidez ah que es estupido que estupendo bueno y se va claro es que es estupido no te das cuenta que es estupido yo a mi me ha dejado to loco eso eh ha dicho venga talgo movemos ah no mira pero que cargador ay jodete igual no eres tan estupido pero si si mira el tonto sabe no esperaba que fina todo estaba atento es un lancero es un muestro no pues una carga mas cargador si 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 que si ostia ya esta muerto esta muerto va esta todo al suelo ¡Bien, bien! Bendecido por el Ogro Te voy a dar yo la bendición de las fauces La grande fauces, todo Es Ogro el Bárbaro Ogro ¿Y yo qué me veo más como Water Spacer? Esto es otro a mí Sí, de la psicología Este es como Vasily A por el general Ahí está Se está hecho, se está hecho, sí Este ya... Los regimientos del hambre Este es un... Este es un... Este es un muerto de hambre Este es un muerto de hambre Un tío que mira, se lleva ahí un muerto Pero es un desertor abajo Tiene pinta de desertor, yo le veo cara de desertor Por... Ahí, ahí, ahí Que sepa lo que es bueno cuando subas Y lo mejor no está por llegar, porque cuando subas está el Ogro O sea... O sea... A ver, tenemos que dejar hueco para luego este... No, no puede dar la vuelta por lo mismo No, hombre, vamos a... Aquí... Las placas caben por si acaso nos atacan Y hay sorpresas No sé si lleva armadura este también Como a ver si el color este de... Tampoco es que llevas armadas Armadura ligera llevan como eso Me parece raro que no tengan un paladín esta gente Bueno, a ver Oh, está perdido Por ahí Venga, sub, sub Hombre Digo, lo harás Digo, atrás Hostia puta 121 ¡Hostia puta! Pero tío, si se ha colado mi hueco ahí ¿Pero qué dices? No, 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 eso sí que ya no Hostia puta Hasta aquí podíamos llegar Yo creo que ese martillo tiene que ser mágico por... No, no, mira Espérate que todavía quiere subir a... Allí se mantiene la posición O sea, le ha pegado una de las hostias más fuertes que hizo de mi vida Pero más que un desangrador Como un desangrador O sea, más, más El desangrador nos hizo 107 O sea, vamos a... Putter, le han abierto el pecho al pobre Willy, macho O sea, pero... O sea, 50% O sea, está en la mierda nuestro O sea, está, o sea, que está en la mierda O sea, la venganza está... O sea, la venganza está... O sea, mejorará con el tío Hay que jubilarlo, este hombre No puede seguir este O sea, por su propia seguridad O sea, la venganza está de... Incapacita Algo Me lo pruebo... Ay, que... Vea amigo Willy Mira, nuestro amigo Willy, joder, macho Vaya... Prueba de miedo Sí, prueba de... Prueba de esto Va con el Molope, ¿sabes? Sí, sí, sí Ah, va a full Va a full Tienes que sufrir las cosas... Los Capones da igual armadura que yo Sí, eso sí Tienes que sufrir las consecuencias Oye, a ver... Ya le queda... De hecho, yo creo que un tirito de nada Igual un aguantar y disparar ahí Aguantar y disparar No... ¿Es aquí? Ah, y Milatos, ¿no? Eh... Man... Querido O sea, en serio Ha caído el que no tenía que caer Pues sí, la verdad es que había sido una jugada Igual salimos con más tullidos No jodas, tío Joder No No, así un poco... Esto ya... Ya, ya te va a tomar Oye, muchacho Aguanta, eh Oye, sí Joder En serio, tío O sea, estamos haciendo el daño mínimo Si es que lo de cargar, tío Ahí también se acaba, eh Bueno, mía, muy bien Miedo, miedo Oh Mucho miedo Te ha esquivado un ogro ya, mijo Claro, eh, contra el ogro no está chulo, eh ¿Dónde está tu ciento, etílico? Jajaja Eso lo digo yo ¿Dónde te has sacado eso? Ya, tío Eso es la demonio Y... oh Golpe fuerte A ver, golpe fuerte A ver, golpe fuerte a lo mejor se golpea Sí, sí, sí Dale, dale Hombre, ves un mínimo de... 31 Te lo puedes follar, eh Sí ¡Vamos, ya te veo! ¡Uah! ¡Aaah! ¡Aaah! Mola un poquito Bueno, encima se ha puesto ni bachío ¿No sabes? Con toda fea Tiene cojones que este al final... Juicio por comprar A ver, puede... Vamos a intentar, a ver, ahí Ahí, tira para adelante Tiene que llamar la atención, joder Porque ahí te has caído la escalera de puta Pues eso... Buen criticazo, tío, sería genial ¿Qué joder? Eh... 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 Y ahora, a gestionar el otro Vamos a gestionar Vamos a gestionar Te voy a meter una gestión buena Toma, a gestionar Jajajaja Jajajaja Dale, dale, otra que no... Joderemos, eh Si, si Diejes, tío Jajajaja Estúpido Me parece que no teniamos que haberlo matado Bueno, ahora nos podemos rapiñar, ¿no? No, tío Es que se nos ha ido la olla, tío Teniamos que haberle... Jajajaja La furia, eh, tío No habíamos visto a nuestro amigo caer Se nos ha ido la olla y nos hemos machacado Jajajaja Willy no puede muy bien Superad el chequeo, cabrones Encima Jajajaja Que hijo de puta, tío Nos ha robado encima... Bueno, no, en teoría, ¿no? Hombre, a la verdad Nos ha quedado en el suelo Hay que joderse La furia resina, eh Y además con toda la piedra que tenemos La furia resina, eh La queda de Willy Es el joven, es el joven O sea, el muchacho Es verdad, tío ¿Qué pasa con los alabareceros? Jajajaja ¿Qué pasa con los alabareceros? Es que se ha quedado a 125, tío Un crítico ahí... bestial Este como, bueno... Cualquier día en la oficina, ¿sabes? Claro Este no me ha pasado nada Llevo por aquí, pego un par de tiros Nada Qué cojones que este suelo Un markable Está todo perfecto MVP MVP, como siempre No me lo puedo creer, tío Otra vez, tío Claro, en serio Esto es... Esto es una... Esto es... No puede ser O sea, pero ¿por qué ha pasado esto siempre? Jajajaja No lo sé Pero ¿por qué? No lo sé Pero ¿por qué? Tío, tío Tío, en serio No puede ser esto ya Además, es que en cuanto ya tienen algo de nivel Ya te abrazan, puta Ya no lo tiene No lo tiene nada que hacer Ha tomado el culo Muerte por crítico, macho Madre mía, ¿tú crees? Bueno, pues no ha tomado, ¿no? No... Bueno, creo que voy a hacer... Es que a favor de despidos Ahora sí, ¿no? Ahora sí Música 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 Gracias por ver el video.